El próximo 5 de octubre será la fecha límite para que los ciudadanos gestionen cambios en el padrón electoral y de esta manera puedan votar más cerca de donde viven en los comicios nacionales de febrero de 2022. Es por eso que el Tribunal Supremo de Elecciones ofrecerá un horario especial en sus sedes, entre ellas la oficina de Pérez Celedón, que trabajará desde este lunes 20 de septiembre hasta el martes 5 de octubre de 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, incluido los fines de semana. Esto para personas que acudan a las instalaciones para tramitar la cédula de identidad, primera vez o renovación o modificar el domicilio electoral. Es importante que los costarricenses se recuerden que el próximo 5 de octubre vencerá el plazo para actualizar los datos de donde residen en caso de que sea necesario y así garantizar que puedan sufragar en el domicilio electoral que indiquen. Esa gestión es presencial y se realiza en las ventanillas. El Tribunal invita a los jóvenes que cumplirán 18 años o que ya son mayores de edad durante los próximos meses, inclusive el propio 6 de febrero de 2022, que es la fecha de las elecciones, para que pidan el documento de identidad. Al realizar el trámite, a más tardar el 5 de octubre ya formarán parte del padrón y tendrán la oportunidad de votar. La cédula será entregada al cumplir la mayoría de edad o al siguiente día hábil. Según la última actualización de la unidad de estadística del Tribunal, al 31 de julio de este año, 46,119 nuevos votantes aún no han solicitado el documento y por lo tanto no forman parte del listado electoral. Además, a esa misma fecha de corte, el padrón total del país está conformado por 3,531,306 electores. El padrón en Pérez Celedón, en las últimas elecciones, estaba conformado por más de 100,000 personas.